Hola, mi nombre es Yoselin García con el programa Abuela, Mamá y Yo en Familias en Acción. El día de hoy vamos a platicar acerca de la fibra. La fibra es un carbohidrato muy importante para la digestión de nuestro cuerpo. Una digestión buena es una digestión lenta, ya que le damos el tiempo a nuestro cuerpo para absorber los nutrientes de la comida que movemos. La fibra se encuentra en las frutas y en los vegetales. Es importante comer dos frutas y tres vegetales al día. También podemos comer granos integrales. La fibra también ayuda a eliminar el colesterol en nuestro cuerpo. Así que también es una buena dieta para el cuidado de nuestro corazón.